Hola y bienvenidos a la agenda deportiva del fin de semana. Vamos a repasar en esta sección los partidos y los compromisos que se disputarán este fin de semana en la isla de Lanzarote. Comenzamos por el mundo del balonmano, donde se disputarán cuatro partidos. El sábado, en la Liga Guerrera Iberdrola, es la primera división del balonmano femenino, habrá dos partidos. A las 5 de la tarde, el Porto del Carmen recibirá al Superamara Vera Vera y a las 8, en Titerroy, el Cicar Lanzarote recibirá al Zubieta. En la división norplata femenina, el Zonzama jugará en el pabellón de las Palmeras a las 8 de la tarde ante el balonmano meaño y en el mundo del balonmano masculino, el Gourmeta en Patria Lanzarote se enfrentará el domingo a las 7 y media de la tarde ante Luceros en Titerroy. Por último, en la Liga Femenina II de Baloncesto, el Majestía recibirá en casa al Añares La Rioja. El partido del equipo de Tía será el sábado a las 8 de la tarde.